¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos arriba! El hombre acarició estricto en la mirada De ser en tu cama una tésera almohada De ver que el futuro se va haciendo un plato De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer por los labros platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una madre casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche en el estampo El escudo para que se Que te provoca tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acaracatada Y este ingrato con tu vida Y este ingrato con tu vida Detrás de mi ventana Se me va la vida Se me va la vida Contigo Pero sola Pero sola Ya me parece De ser para ti como cualquier camisa De plancha De plancha y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres De que es lo que pasa En las de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche en el estampo El escudo para que se Que te provoca tu fallida De la noche en el estampo Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acaracatada Y este ingrato con tu vida Detrás de mi ventana Se me va la vida De la noche en el estampo De la noche en el estampo De la noche en el estampo